¡Voyamos a mamá! ¡Felicito Pim-Pim! ¡Felicito Pim-Pam! ¡Cuando! ¡Cuando a la llego a la salsa! ¡Como bendita! ¡Coyen que vuelven! ¡Felicito Pim-Pim! ¡Felicito Pim-Pam! ¡Tiria a la mano del aire! ¡El vuelo por el palo! ¡Felicito Pim-Pam! ¡Felicito Pim-Pam! ¡Felicito Pim-Pam! ¡Siempre te buscaremos! ¡Felicito Pim-Pam! ¡Felicito Pim-Pam! ¡Eso es mucho!